Mi amor, en los hierros de dreja, mi amor, escúchala triste queja, mi amor, que sonó en mi corazón, vistiéndome así, con su dulce canción. Amapora, lindísima Amapora, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapora, lindísima Amapora, no seas tan ingrata, llámame. Amapora, amapora, como puedes vivir tan sola. Amapora, lindísima Amapora, no seas tan ingrata. Llámame Amapora, amapora, como puedes vivir tan sola. ¡Gracias!